¡Hola, hola espaltanos y espaltanitas! Estamos en el detective Pikachu. Bueno, aquí tenemos nuestra nueva dosis de Pokémon, no sé si a vosotros os molará, pero bueno, es lo nuevo de Pokémon, es un juego importante para 3DS, de hecho de los pocos que han salido este año, así que vamos a darle caña. Vamos a la partida nueva, vamos a guardar aquí porque simplemente he visto que se estaba grabando todo bien, básicamente porque tuve fail ayer, no, nivel normal, tuve fail ayer con un vídeo y estaba asegurándome de que todo funcionaba bien. ¡Pika! ¡Una terrible dream de nuevo! ¡Oh, vamos a ver si esta mujer me puede entender! ¡Pika, pika, pika! ¡Pika! Está diciendo, Chati, ¿qué piernas más largas tienes? ¡Pika! ¡Mira por dónde vas, maldito! ¿Qué, no ves que estoy en un paso de cebra? Está diciendo eso, más o menos. ¡Sí, sí! ¡Oh! ¿Qué? ¡Hala! Te has quedado sin mapa Cortesía de los Saipo ¿Qué es esto? Además son unos KINKIES ¿Qué? Este Pikachu está súper cascao ¿Pikachu, la gorra de detective, su seña de identidad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Lo entiendes? Parece que eres el único que puede entender lo que estoy diciendo Eso es imposible No sé realmente lo que está pasando, pero me puedes entender, así que... ¿Qué estás hablando? ¡Oh! ¡El A-Pomp! ¡Pikachu! ¡El Necklace! ¡Los seguimos! ¿Estás listos? ¡No podemos estar aquí mientras estas mujeres están en problemas! ¡Puede! ¡Puede un segundo! Alrededores de la estación de Tanti ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¿Acaso tienes algo que hacer? ¡Ah! ¡Pues sí! Pero esto es más importante y he venido con tiempo de sobra, así que no creo que llegue tarde! No te preocupes, si tienes que ir a algún sitio, yo te acompañaré Yo más tarde Vale Y ahora en marcha, tenemos que atrapar esos bribones y recuperar el collar Venga, venga, si somos unos héroes Por favor Atrapa a los Aipom Pues... pues venga, empezamos nuestra primera misión ¿Este tiene efecto 3D? No, vale Pues comer ¡Bien hecho! ¡Ña! ¡Está bueno Pikachu! ¿Por qué a los Pikachu les encanta el ketchup? ¡No lo sé! ¡Ñam, ñam! ¡Dale caña, dale caña, dale caña! Venga, bien hecho ¡Yes! Bueno, como habéis visto, el juego tiene modo fácil Pero espero que no nos haga falta Espero Vale El que tiene el collar va de rojo El otro que no tiene nada, el blanco Bueno, va de rojo Está pintado ¡Usemos eso! Venga, vamos allá ¡Vamos a atraparlos! ¡Está cascado este Pikachu! ¡Ah! Hombre, a ver... No se cae de muy alto, eh Tampoco pasaría nada si le dejases Pero bueno, va... Vamos a rescatarle para que no se enfade No pasa nada No pasa nada Puede ser inaudito, ¿no? Bueno, en realidad Últimamente esta clase de sucesos están a la orden del día Me refiero a Pokémon que de repente pierden el control Aunque en este caso parece algo diferente Vale, es la chaty Vale, es la chaty Y los iPom Ah, pues me temo que los hemos perdido de vista Eso quiere decir que el collar... Lo siento en el alma Oye, ¿a qué viene esa cara tan larga? Pero si han dejado todo plagado de huellas e indicios A poco que investiguemos hallaremos su paradero Ya verás... ¿Ah? ¿Un Pikachu con dotes de detective? Pero bueno, ¿acaso lo pones en duda? Mira, empieza por decirles a estas dos chavalas que están tranquilas Porque vamos a encontrar el collar sí o sí Ah, va... vale Oye, no os preocupéis Nos encargaremos de recuperar el collar ¿En serio? ¡Muchas gracias! Perfecto, y ahora pongámonos a investigar No hay tiempo que perder Pero, ¿qué es lo que vamos a investigar exactamente? Pues mira, por lo pronto me vas a echar una mano para recabar testimonios Tenemos que buscar testigos Pregunta a la gente de alrededor si ha visto a los iPom o el collar Yo no puedo hablar con los seres humanos, así que lo dejo en tus manos Vale, lo haré lo mejor que pueda ¿Tienes cuaderno y bolígrafo? Ah, sí, ¿por? Los necesitarás para anotar los testimonios e indicios que encuentres Ah, muy bien Tienes que crear tu propio expediente A ver, ¿qué tal se me da? Muy bien, quitemos aquí el expediente El collar Robado por un iPom pertenece a la niña Muy bien, ¿esto qué es? Niña... La niña... La chica... ¡Y Pikachu! Míralo Qué chulo, vale Muy bien Vamos a hablar con los testimonios ¿Sí? ¿Has visto los iPom? Perdone, ¿ha visto pasar unos iPom por aquí? ¡Y tanto! ¡Uno me saltó por encima de la cabeza! Aquí también han armado la marimorena Eso parece ¿Con quién estás hablando? Nada, pensaba en voz alta ¿Podría decirme por dónde se fue ese iPom? Por ahí, en dirección al banco Muchas gracias Vale Oye, pues no se te da nada mal esto Sigue preguntando así para obtener información Venga... Vale, pero aquí ya está Oye, Pikachu, ¿te importaría si hablamos a solas un momento? ¿Y eso qué pasa? Ahora te lo explico Vale Vale La mujer me ha mirado extraña cuando te he dicho algo delante de ella ¿Ah, sí? Bueno, supongo que es una reacción natural y no nos conviene Porque no creo que logres sacarle mucha información a la gente si creen que se te va la olla ¿Procurar ese más discreto cuando haya otras personas cerca? Tienes razón, pero eso es una lata no poder... Pero es una lata no poder comunicarnos como es debido Se me ocurre una idea, ¿qué tal si te hago una señal cuando tenga algo que decirte? Ok, bien pensado colega No se hable más Bueno, ya me entiendes Vamos a hacer una prueba Cuando veas que te estoy haciendo señales, habla conmigo Mmm... Vale Hablar... Bueno, aquí hay una tía Vamos a hablar con ella ¿Qué le pasa al furfrú? Su peinado es el último no sé qué Muy bien ¿Qué quieres? Pues mira, ¿has visto los aipons? Ya lo creo que sí Fíjate como han dejado el pelaje de mi furfrúfuzín Todo revuelto Vaya, pues menudo faena Vale ¿Y este qué? Ey, ¿qué pasa colega? Vale Vale Sí, saltaron de repente de aquel toldo de allí Me metieron un susto ¡Qué flipas! ¿Sabes por dónde se han ido? Uno salió pitando por esta calle en dirección al parque, eso fijo Y el otro no tengo ni papa ¿De dónde se habrá metido? Porque el revuelo que han montado ha sido cosa fina Así que uno de ellos se dirigió al parque Muchas gracias por la información Vale Fantástico, apunta el paradeo de ese aipom en el cuaderno Muy bien, ¿y ahora qué? ¿Tú me vas a decir algo? ¿Vas a preguntar a los pokémon? Mira que cara de malo te pone Eh, pues vamos a preguntar a los pokémon, ¿no? Uh, preguntar a Frufrush Frufrush Déjalo en mis manos, que yo me encargo Oye, Frufrú, se te... Ve algo alicaído ¿Te han hecho una jugarreta esos aipompillines? ¿Pero qué me estás contando, colega? ¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho? Dice que su entrenadora le da de comer unas vallas que no le gustan ni pizcas Simplemente porque son muy nutritivas Según ella Tiene que apechugar una vez por semana Y justo hoy es ese día fatídico Ah, ¿y por eso está tan triste? Pues no tiene nada que ver con los aipom Cierto, en realidad no sabe nada al respecto Vaya, se ve que los pokémon tienen todo tipo de preocupaciones Pobrecillo Mala dueña, que eres una mala dueña Oye, por aquí hay cosilla ¿No podemos rastrear eso? A ver Venga Vamos a preguntar al Dicketsby ¿Dick? Venga, ¿has visto los aipom? Ah, ya veo ¿Qué ha dicho? ¿Cómo? ¿No le has entendido? Ah, no me he enterado de nada Lo único que he oído ha sido un gruñido ininteligible Vaya, entonces solo me entiendes a mí Afirma haber visto unos aipom a la fuga En fin, como testimonio no sirve de poco, si te soy sincero Entonces gracias a ti podremos preguntarles también a los pokémon Vale A esa conclusión ya habíamos llegado, la verdad Eh, ¿qué te pasa? Por lo visto los aipom tomaron caminos diferentes al emprender la huida ¿Por dónde se habrá ido el aipom que tiene el collar? Hombre, el que tiene el collar era el que tenía el ketchup Así se tiene que haber ido por ahí enfrente Si eso es el que nos importa Y me temo que aún no hemos sacado nada en claro después de hablar con los testimonios de alrededor Hmm, eso parece Así que será mejor dedicarse a buscar indicios Con el cisco que han montado no debería de ser muy difícil encontrar algún rastro Si nos fijamos bien, por ejemplo, ¿por qué no pruebas a examinar la persiana metálica? Venga Parece que han dejado una mancha de pintura Sí, y tiene la forma de la cola de un aipom ¿Habrá dejado alguna otra huella por aquí? Mancha blanca Muy bien Pues por aquí, mira, la roja Hmm, una huella roja Huele a ketchup Y fíjate en la forma de la huella, ¿te resulta familiar? Está más claro que el agua, la cola de aipom Se pringó cuando te lanzó el perrito caliente Ah, claro, el ketchup Esto podría considerarse una pista ¿Qué tal si preguntamos a la gente sobre la mancha de ketchup? Ese tipo de la gorra mismamente Ok, baby Es posible obtener nueva información si preguntas algo diferente a la misma persona Vale O sea, tenemos que preguntar sobre la mancha de ketchup Ey, ¿qué pasa, brother? Mancha de ketchup Me acabo de fijar en una mancha de ketchup que hay cerca Con la forma de la cola de un aipom ¿Sabes qué ha ocurrido? Ah, ese aipom Estaba hecho una furia Con decirte que derribó Esta mesa de un coletazo ¡Zas! Y ahí es ¿En serio? Pues sí que tienen en fuerza Tranqui, que no cunda el pánico Que para eso te acompaño Ah, claro, al fin y al cabo eres un Pikachu Si hiciera falta siempre podrías usar rayo Ah, rayo Lo que se dice rayo Ah, va a ser que no ¿Qué te pasa? ¿No tienes electricidad? ¿En tus cachetillos? En fin, cambiando de tema Como ves, has obtenido información nueva Por eso es importante preguntarle a la misma persona O al mismo Pokémon varias veces ¿Mancha de ketchup? Antes dijisteis que había visto unos aipom ¿Tenía uno de ellos, la cola manchada de rojo? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice que el aipom que tenía la cola manchada de rojo Llevaba un collar ¡Esa pista es fabulosa! ¡Gracias! ¡Oyo! Vale Pues es fabulosa Ya está Quiero ir al parque ¿Qué te pasa? ¡Estupendo! Creo que ya tenemos suficiente información Es hora de empezar a deducir ¿A qué te refieres exactamente con deducir? Tienes que llegar a una conclusión sobre el paradero de los aipom en cuestión No sé qué he dicho En los testimonios e indicios recabados Muy bien Vale Vamos a crear en tu cuaderno un nuevo apartado para apuntar tus pesquisas Vale No sé qué he dicho antes Pero vosotros me habéis entendido Y si no, paráis el vídeo y vais para atrás Yeah A ver, pesquisas Oh, eso es un buen dibujo Muy bien hecho por el primer intento Entonces, como en el diagrama que has dibujado El camino se rompe a un cierto punto Vamos a ver Tenemos testimonio de que el aipom se rompe y se rompe a diferentes pasos Así que ¿En qué dirección el aipom con el neclaro se volvió? Si fuéramos amaturos, este es el lugar que se rompe Pero, por supuesto, no Tienes la evidencia crucial, ¿verdad? Es esas marcas que los aipom se rompe ¿Y ahora recuerdas dónde viste esas marcas? Sí Pues mira La blanca, si me dejas sujetarla Ah, que me estás explicando Ya he pillado la idea, eh Y la roja, aquí Vale Que vale ¡Bien hecho! Gracias El Dickersby ¿Que puedo ver el expediente aquí? A ver si te lo dicen ahí en las pruebas Muy bien, vale Simplemente lo he hecho por saber cómo funciona esto Vale ¿Qué camino la aipom se rompe? ¿Esta camino? ¿O esa camino? ¿O esa camino? Pikachu, si lo sabes, lo podrías decir directamente, ¿no? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Gracias, Pikachu! Tu aprobación es muy importante para mí Ha oído al parque No llores niña ratilla No llores niña ratilla No llores niña ratilla Me dios ¿Pues muy bien? Episodio 1 Parque de Tanti O sea, ¿empezamos ahora? ¿Empezamos ahora? Muy bien Ostris, ¿qué le ha pasado? ¿Qué crees que sucedió, Pikachu? Ah, solo una bella No veo ni maldades o nada Solo parece que sea inconsciente No veo la caja en cualquier lugar No voy a investigar por qué es inconsciente Yo creo que lo descubrimos también Lo hemos encontrado Pero no lleva el collar Y el pobre parece estar inconsciente En estas situaciones Lo que hay que hacer Es mantener la cabeza fría Y analizar lo ocurrido Creo que toca volver a sacar el cuaderno Vale ¿Pesquisas? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Esto todo ha sucedido En un muy corto tiempo Pero, afortunadamente Hay que haber Algunos tracos detenidos Lo que significa que tenemos que investigar la escena Vale ¿A qué te refieres con inspeccionar el lugar de los hechos? Muy sencillo Abre bien los ojos y busca cualquier indicio o pista que nos ayude a deducir qué ha ocurrido De acuerdo Manos a la obra Digo yo Vamos a mirar Pobrecillo cómo está Ah, vale Digo Entre ketchup y la pulpa de la valla está todo perdido de rojo Cierto Y es una valla picante así que no creo que tuviera intención de comérsela O sí O sí Hay gente que le gusta el picante Es una nata de refresco ¿Se lo estaría bebiendo el iPom? Yo diría más bien que se trata de basura Es probable que todo esto se haya caído del cubo que hay allí volcado en el suelo Quizá el desmayarse lo ha tumbado y se ha esparcido todo lo que tenía adentro Muy bien Es el periódico de la mañana aunque está algo arrugado y rasgado Detalles sobre el accidente en la autopsia congelada Reza el titular Las hojas están tan rasgadas que no se puede leer lo que viene a continuación Vale Ahí hay hojitas Unas hojas Sí Están algo aplastadas pero tiene toda la pinta de ser de un árbol del parque Vale Esa mancha roja de la cola es de ketchup no es ninguna herida así que me pregunto ¿Por qué perdería el conocimiento? A lo mejor se ha caído del árbol Está lleno de rasguños A lo mejor perdió el conocimiento tras una reyerta ¿Ah? Hay algo debajo ¿Una pluma? ¿Y esta pluma? ¡Menudo hallazgo, Tim! Esto es una señora pista que nos llevará hasta el culpable Una pluma Muy bien Creo que con esto podemos dar por terminada la inspección Pobrecillo le hemos dejado ahí tirado Marcas de forcejeo el collar desaparecido Creo que es evidente que este Aipon ha tenido un altercado con alguien Sí, pero ¿con quién? Eso es lo primero que debemos averiguar ¿Recuerdas cómo procede un detective? Hay que anotar siempre en el cuaderno los detalles de la investigación y los indicios que se vayan encontrando Sí Primero habría que averiguar por qué Aipon ha perdido el conocimiento Veamos Pues un pájaro diría yo ¿No? La pluma Oh, qué malo Pues un pájaro digo yo Pokémon con plumas digo yo Vale Vale Esa será el primer paso en nuestra investigación Y cuando veas Pokémon con plumas asegúrate de que los cortes Ok ¡Vamos, baby! No me quedo atrás colega Vale Me voy a cagar ¿A quién pertenece la pluma negra? A ver Pobre Aipon me da pena ¿Qué te pasa? Vale Por ahora prueba a hablar con la barrendera que se encuentra cerca del lugar de los hechos ¿Vale? A ver ¿Qué te dice la barrendera? Oye Ahí hay algo tirado Está vacío Ah, mírala Hace un rato un Aipon se estaba peleando con alguien en ese árbol ¿Ya se han calmado los ánimos? Sí, eso parece Menos mal tenía tanto miedo que no me atrevía a acercarme por allí Ahora ya puedo trabajar tranquila Sí, es mejor mantener una distancia prudente si se ve en una pelea Por cierto ¿Llegó a ver al agresor? ¿Era un Pokémon? Pues no No vi nada porque no me acerqué Vale Estoy buscando un Pokémon ¿Sabe a cuál podría pertenecer? ¿Puede pertenecer esta pluma? Hmm Imagino que será de un Pokémon pájaro pero no sabría decirte de cuál ¿Puede hablarme de cuáles son los Pokémon pájaro que suelen verse por aquí? En total hay cuatro especies diferentes repartidas por las tres áreas del parque ¿Cuáles son esas tres áreas? La primera es el área de la fuente que es donde estamos ahora mismo Si sigues a mano derecha acabarás en el área de descanso y a mano izquierda encontrarás el área del lago Vale Ostras A ver ¿Qué Pokémon pájaro viven en el área de la fuente? Por aquí suelen venir los no sé cómo se pronuncia Pidove Bueno los verás junto a la fuente jugando Muy bien Los Tylow Y en el área del lago ¡Uh! El Murkrow ya me da mal rollo me da mal rollo ya A ver los Starly van siempre en grupos de tres mientras que en el parque solo hay un Murkrow que va a su aire de hecho durante el día a menudo se aleja bastante Vale Oye pues yo creo que tenemos ahí Pisticato guapa ¿No? Pikachu ¡Mírala! Eso es de Murkrow no me fastidies Venga no hay nada vamos para allá Los Starly un trío inseparable Pluma negra Hola ¿Suena de algo esta pluma negra? Así que no sabéis nada pues mirad creemos que esta pluma pertenece a quien atacó a un iPod que hemos hallado inconsciente junto a la fuente y estamos tratando de identificarlo No es que sospechemos de vosotros pero ¿No podríais darnos una pluma? Muchas gracias da gusto cuando colaboran contigo Venga Tenemos entendido que por aquí suele haber un Murkrow No la hemos visto ¿No sabéis por casualidad dónde se habrá metido? Dices que seguramente habrá ido a buscar algún objeto brillante En fin En fin Pues como hacen todos los Murkrow que le encanta coger todo lo que reluce y llevárselo del nido ¿Y dónde está ese nido? ¿Qué? ¿Que quizá el iPod lo sepa? Muy bien Es decir que en esta área hay un iPod Vamos a buscarlo para preguntarle al respecto Muchas gracias Vale Y el iPod ¿Qué podéis contarnos sobre los iPod? Ah Así que un día intentaron arrancaros las plumas Vamos que aquí también se dedican a hacer trastadas Vale O sea que los iPod son unos pillines de tres pares ¿No? Vale Está bonito el juego ¡Eh! ¡Ahí el iPod! Hola ¡Eh iPod! ¡Queremos hablar un momento contigo! ¿Ah? Lo ha espantado Así no va a haber quien hable con este iPod Sí Ojalá este Puchiena se calmará un poco Pues sí ¿Qué te pasa tío? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pica? ¿Pokémon ladrador? Poco mordedor ¿Qué ha dicho? Que lo dejemos en paz que está jugando O sea ¿En serio me vas a fastidiar? ¿Me vas a fastidiar? Nada Nada Que si venimos el tío Vale Eres de gran ayuda ¿Nos dirán algo más estos? Nada Ey May May Mayena La nueva reina del parque A ver si se lo lleva al otro ¿Qué tal Mayena? Queríamos hablar contigo un momento ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué sucede? Dice que ya es la hora de la siesta pero que uno de sus Pots Puigena todavía todavía no ha vuelto parece que hasta que no regrese el que está ahí ladrando no quiere ni oír hablar de dormir Vaya ¿Quién diría que los Pokémon también tienen tantos problemas como nosotros? No te preocupes que si lo vemos le diremos que vuelve inmediatamente Hasta luego Vale Le podemos preguntar cosas Oye ¿Te dice algo esta pluma negra? Ah Si Ya había deducido yo solo que tú ya no era Venga Puigena ¿Alguna idea de a dónde puede haber ido tu Puigena? Así que suele juguetear por las flores o los arbustos de allí De acuerdo prestaremos atención por si vemos algo Vale Zona de juego Dice que son unos escandalosos y que sus gradnidos hacen que los Puigena los perseguen de un lado para otro Amistad en estado puro Vale ¿Y el Murkrow? Así que apenas se deja ver pero cuando está cerca se deja notar Vale O sea me ha dicho en los arbustos y en su leche A ver ¿Qué te pasa? Primero hay que ocuparse de Puigena ¿Cómo podríamos tranquilizarlo? Pues buscar al otro ¡Eso es! Si están los dos juntos Mike Yena podrá conseguir que se echen la siesta Vamos a buscar al otro Puigena He hecho los arbustos aquí no está por ahí ya no podemos ir Venga Pikachu que eres muy lento ¿Y tú qué? Pluma negra ¿Sabe que Pokémon pertenece a esta pluma? Es totalmente negra Yo creo que es de Oh, espero a lo mejor es de Oh, también No tengo ni idea Vale Gracias por tu ayuda ¿Qué puede contarme de los Starly? Suele haber una bandana de tres revoloteando por aquí Les gusta posarse sobre las ramas las mesas y los bancos ¿Y el Murkrow? Quería preguntarle acerca de un Murkrow ¿Es verdad que hay uno por esta zona? Sí Aunque es típico que durante el día se vaya volando por ahí A menudo también la veo peleándose con los Saipom Ojo cuidado ¿Vale? Ojo cuidado Ojo cuidado ¿Vale? Que aquí tenemos pisticato guapa Espérate Los Saipom Pues tienen uno ahí mismo en este árbol de enfrente pero mientras ese Pujena esté cerca ladrando no va a dejarse ver Han estado así desde que los Pujena se mudaron a este parque hace poco Vale Han dicho que tío en los arbustos pero ande carajo anda Oye que no lo sé ¿En serio? Tiene que estar por aquí porque no lo veo Hola Oh que tal colega A lo mejor está en otro lado Pues no lo sé No lo sé Puede ser ¿Qué pasa? Vale Gracias por tu ayuda Eh ¿Qué hay ahí? ¡Ey! ¿Qué haces colega? ¿Qué te están buscando? Pero bueno Pikachu lo hemos encontrado Oye pequeño tu madre te está buscando ¿Sabes? Ya es tu hora de la siesta Pues ala Vamos al lago A ver si ahora duerme en la siesta tranquilamente Y míralo Este está aquí tirado ¿Qué te ha pasado? Ostri Vale Nada Nada que no quiere Vale ¿Juguemos al fútbol? Vale Gracias Encantador Ha sido encantador Mira Están echando la siesta Mira como duermen Parecen dos angelitos Mejor no les molestemos Sí Dejemos que duerman Vale Pues aquí tenemos Al iPod Pero como llevamos media horita ya Todo guapa Todo buena Continuaremos Mañana en el siguiente Capítulo ¿Vale? Porque es que no sé Cuánto va a durar esto Así que Vamos a ir empalmando Vamos a ir empalmando Así que Nada más Espero que os haya molado Espero que os quedéis aquí A ver El detective Pikachu Conmigo ¿Vale? Vamos a vivir esta experiencia Juntos Y si no Pues yo lo voy a grabar Igualmente hasta el final Porque para un juego De 3DS que sale Pues oye Hay que grabarlo Digo yo Así que Nada más Nos vemos En el próximo capítulo Bye bye Ostri Ostri Espaitano ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribís a mi canal Mío, 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 mío Y eso es lo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeos Pues porque es la delusión Pero el canal es verdad Es mío Y todos lo sabemos Y mientras Os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo os lo sugiero Porque seguro que os molan Yeah Guajaja Guajaja